¡Oh, oh, oh! Pero no hay nada de eso, pero no hay nada de eso Y yo te llamo, un chapocín que me gustó Alcón ojo en mi cabeza, la luz está en morir Que se mantenga su gloria, retenga su pedestal Y yo te llamo, un chapocín que se despegue Y yo te llamo, un chapocín que me gustó Se respira el contador, un talento a mi cabeza Que se mantenga su gloria, retenga su gloria Se respira el cobera de la gana, retenga su gloria Y yo te llamo, un chapocín que me gustó Se respira el sol, un chapocín que me gustó ¡Chant banco! ¡Chant banco! ¡P trapógrafa directamente, abre! ¡No vien a guitarra ¡Uhhh! ¡Nилась con bala, con Cara! ¡Ala, ala, ala! ¡Ala, 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 ala! ¡Ala! 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 ¡Ala, ala! 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 ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¡Ala! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!